Los bopilos Ken Ken, los bopilos Ken Ken, yo tengo las aguas morfinas moradas, billetes de cien cien Los bopilos Ken Ken, los bopilos Ken Ken, yo tengo las aguas morfinas moradas, billetes de cien cien Cotejina, hay morfina, que sea morada, tira o se fina, con la marihuana que invita a justina Que estamos en el mal y viene la marina, viene guerra, hijo de pena, cuido si se pasan las puertas sencillas Porque en esta lado yo tengo la sierra, no traiga tu beba porque veis en perra Los bopilos Ken Ken, los bopilos Ken Ken, yo tengo las aguas morfinas moradas, billetes de cien cien Los bopilos Ken Ken, los bopilos Ken Ken, yo tengo las aguas morfinas moradas, billetes de cien cien Que mando camón en mi house, que el que tiro chen y no cojo estrellado, nada es mirarlo, ustedes están pochados Ustedes están pochados, ven, ellos lo que quieren, ellos me perlín, que me perlín, que te dejo mi bing 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 Pa' te cuesta blanco y parate, que yo si te lo afecto más rebate Los bopilos Ken Ken, los bopilos Ken Ken, yo tengo las aguas morfinas moradas, billetes de cien cien Los bopilos Ken Ken, los bopilos Ken Ken, yo tengo las aguas morfinas moradas, billetes de cien cien Los bopilos Ken Ken, los bopilos Ken Ken, comenten ahí abajo, si ustedes son Ken Ken, los bopilos Ken Ken, los bopilos Ken Ken, los bopilos Ken Ken, yo soy el talento que tiene el talento y ustedes son Frank Frank Ametralladora! Hello fake! This is Mister Laika abrón! And I'm from theПр частio apostles Ahan Asan Ahan 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 ADD AMCH Am 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 ¡Gracias!